La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombey en Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Miriam, qué gusto Miriam, acá estamos siempre esperando los que se prenda la lucecita porque sabemos que están del otro lado para arrancar con ricas recetas. ¿Qué tal, Verónica? Qué bien. Yo tengo una propuesta sumamente interesante, ¿sí? De los fines de semana, generalmente si es sábado de siesta, es domingo de siesta. Miran esa. Miran. Sí o sí, sí o sí. Y a estas le van a encantar a los más pequeños. Sí, un poco diferente, sí le va a encantar porque de repente para los más chiquititos inclusive, nosotros que tenemos nietos chicos. Sí, hay que hacer atractivos y divertidos. Sí, tenemos la pechuga ya procesada, en este caso milanesa con pechuga, carne cruda procesada. Sí, procesada acá. Podemos, si es que nos gusta, encontrar unos tropezones así de cubitos de pollo, bienvenido sea. Vamos a agregar también los cubitos y algunos procesaditos, ¿sí? Ah, mezcladitos. Mezcladitos, sí. Mezcladitos. Y ahora va condimento. Orégano, moj moscada, pimienta, condimento para pollo. Hoy la propuesta son milanesas de pollo y acelga. Y yo traí unas tostadas mexicanas con paté y chorizos de queso que les va a encantar también, ¿eh? Para hacer esta noche mismo. Un poquito de pimienta. Este tiene pimienta de cayena. Sí, que no pica tanto, da mucho sabor. Sí, también tiene un poco de pimienta rosa que sí se usa para postres y todo. Entonces, es bien. Sí, sí. Olé, olélo. Amo la pimienta. Sí. Amo, amo. La dola también así. Un poquitito y hace la diferencia. Muy aromática. ¿Ya le puse la sal? Sí, creo que sí. Empezaste por acá, creo. Voy a poner un poquito más. Un poquitito. Un poquitito. Si es que no tiene mucho, entonces le ponemos un poquito más. Esto tenemos que amasar bien. Sí, en casa. Háganlo a mano. Para que se integre, ¿verdad? Sí, para que se integre y se distribuya bien todo. No creo que le haya puesto la sal porque comencé con... No recuerdo. Pero le voy a poner un flash. Si les gusta un poco de salsa de soja, pónganle. Se puede. Sí. Yo lo que le agregué un poquito más de orégano. No llegó a la sal del dedo. Bueno, entonces en todo caso vamos a ponerle al huevo también un poquito de sal. Sí, sí. Y ya vamos a ir completando. Bueno, acá ya está. Se integra fácilmente. Se integra súper fácil. Vamos a tener para rebozar, te voy a pedir ese bol. Sí. Ese pírex un poquitito. Sí. Tenemos harina de almendro. Qué rico va a quedar eso. Sí, va a quedar diferente. Y sobre todo muy nutritivo. Y tenemos acá este cereal sin azúcar que son los copos... De maíz. De maíz. que nosotros utilizamos para rebozar para rebozar nuestros productos y ya sea croquetas, de repente hacemos las milanesas. Bien, bien crocante queda, además cuando hacemos al horno. Y como digo, los chicos ya ver eso les va a encantar. Sí. Vamos a hacer dos nada más. ¿Te paso, Verde? Sí. Y vamos a trabajar... Compriendo un poquitito para que sea no tan grande, ¿verdad? Sí. Queso rallado. Ah, esto está riquísimo. Pues tenemos que hacer rico. Riquísimo, riquísimo. Dicen los chiquititos. ¿Sí? ¿Verdad? Tenemos un huevito que si hace falta le vamos a agregar después de reposo. Y yo creo que no, porque para el manejo, para que le podamos dar la forma de la milanesa. Ya te vas dando cuenta. Entonces, sí, me voy a dar cuenta que si me va a hacer o no falta. Entonces, voy a quedarme ahí. Muy bien. Si estuviésemos en casa, quizás va a reposar mucho más tiempo. Claro, va a ir absorbiendo. Casi me olvidé de las verduritas que le iban. Ahí va, ¿eh? Estuve sacándole el cabito. Para que sea bien tiernita, la parte tierna de la hoja. Sí, me encanta. Vuelta a mezclar. Ahí está. Ahora sí voy a meter la mano, no hay duda. Claro. Sí. Para integrar muy... Súper nutritivas. Miren, harina de almendras. Tiene también los copos de maíz, tiene quesito rallado, tiene acelga, el pollo, que bueno, por supuesto, todo carne magra, delicioso. Pero, ¿cómo va a ser una milanesa? Esto va a ser una milanesa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro. Hasta podemos hacer esas formitas pequeñitas, ¿verdad? Sí. Los nuggets, que a los chicos les gusta tanto, y bueno, son súper saludables, hechos en casa, sabes bien que tiene, para llevar a la... Del otro lado del filo hay que hacer. Así, al almuerzo escolar, si los chicos llevan vianda, o para fin de semana, vos los pones con una salsita, así es riquísimo. generalmente para la merienda es todo un dilema. Sí. En casa también, es que vamos a comer hoy, es un dilema, pero cuando se trata de, para el recreo, es todo un tema para... Pero es en realidad también una educación de los adultos, dejar de recurrir tanto... A los envasados. A los envasados, esas galletitas que tienen tantas grasas que no sabemos que son, porque no se... duran muchísimo tiempo, no se deforman, ni el calor, nada, algo raro tiene que tener. Entonces, entonces, bueno, esto podemos hacer y congelar, Miriam. Totalmente. Haces la formita, esos van a estar chochos y ya te salvás y tenés toda la semana así para ir variando diferentes opciones. La crema de la cocinera. Sí. El aceite. El aceite para que no se te pegue en las manos. voy a ver cuántos gramos es lo que tengo permitido de repente, 150, 200 gramos, que generalmente... Pero acá está con verdura ya otra vez. Está con verdura, sí. 180 yo me iría. Grudo. Me va a quedar en 150. Voy a armar unos cuantos. Sí. Esto por ahí si llevamos veros. Este también. Voy a armar acá sobre la tabla unos cuantos. Ah, bueno. Y a último momento vas a ir. Y a último momento voy a apanar. No tengo que armar todo porque o si no el pegoteo va a ser generalizado, molestoso. En tu mano. Claro, se entiende. Entonces, pesamos. Claro. O si no, hay una medida que nosotros le decimos a los pacientes lo que cabe en la palma. Ahí está. Que no sea muy gruesa, ahora no me agarra una pila así para la palma. No, porque son milanesas, recuerden que son milanesas. Pero está buenísimo, me encanta. Entonces vamos a ir armando unos cuantos. Sí. Pre-calentado. Tenemos el lono prendido. Sí, ya está prendido. Entonces vamos a poner en la... Voy a poner un poco más de aceite. Acá tenemos la azadera. Sí, voy a hacer cuatro. Voy a hacer cuatro. Si me da el tiempo voy a armar cuatro. Ahí está. Acá apenas aceitamos el... Sí, vamos a poner... Si tenemos spray vegetal lo colocamos. Si no tenemos... Igual el aceite con el papel absorbente pega bien. Esto vamos a armar después entonces vamos a retirar nomás ver porque voy a traer... Ahí está. Ahí tenemos. ¿Te retiro esto también? Sí, ahí ya terminé. Voy a limpiar nuevamente las manos. Porque si es que no me limpio esto va a subir todo el rebozado por las manos. Limpiamos un poquitito. Va a quedar rebozada la mano. Mira qué lindo para que los chicos también te ayuden. Siempre con los cuidados porque estamos trabajando con carnes crudas pero después lavarse bien las manos y ya está. Ahí. ¿Querés el pincelito? Puede ser. Ahí. Ahí ya está. Voy a colocar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos pasar por huevo? Sí, no hay problema. Podemos pasar por huevo pero como está tan húmeda todo entonces nos vamos a invertir en este en este elemento que está muy caro que es el huevo. Sí, ahí está. Lo pasamos. No, no le hace falta realmente. No, no va a hacer falta porque está todo y esa parte es un apanado diferente. Un apanado diferente y va a ir galleta molida. Ah, me encanta. Salimos de la galleta molida. Sí, totalmente y aparte va a quedar súper, súper crocante, rico, sabroso. Bueno, mira, si querés jugar también ya te podés imaginar hacer rellena, ¿verdad? Ahí sí. Ponerle un poquito de... Siempre hay que poner... Te sobreves a la noche de la napolita. También, claro. Le vas variando. Mira, hace esta masa o esta preparación no es masa sino esta preparación y ya podés ir teniendo varias opciones para la semana porque pollo y milanesa a los chicos les encanta. Sí, ahí. Ahí está. Y a los grandes también ni qué decir, ¿eh? Muy bien, mira, se queda apanando. Nosotros establecemos la pausita, una pausa breve, chiquitita. Se vienen unas tortillas diferentes también súper sabrosas para esta noche. Una primera propuesta. Así está. Acá ya estamos de vuelta y bueno, voy a comenzar con mi receta con la propuesta de hoy que son unas tortillas estilo mexicana pero algo muy fácil y con lo que tenemos en casa, ¿eh? estaba cortando el choricito con queso que mirá, Miriam, es impresionante la cantidad de queso que tiene. Es impresionante. Si me vas prendiendo fuegos, ¿acá no me va? Sí, ¿es el torco? No, esto está bien. Eso no. Sí. Vamos a saltear estos choricitos que va a ser parte de nuestra tortilla. ¿Y la tortilla? Sí. Así va tomando mínimo, este de acá mínimo porque todavía no voy a utilizar. Bueno, voy a llevar mis choricitos aquí. Ahí. Saltearlos porque claro, todo es más rico cuando están salteaditos, ¿eh? Un golpecito. Recuerden que todos los productos de hoy están precocidos, así que no hay ningún peligro de nada, solamente es darle calorcito. Voy a limpiar un poquito los manos. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue esta receta? Tengo masa de empanadas, esa masa para freír, no hace falta que sea hojaldrada y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a retirar esto. Tengo harina de maíz, la harina de la sopa, harina de maíz fresca que le va a dar como un crocante a estas tapitas. Entonces, pueden humedecerlas o si no, si están bien cubiertas, bien relajaditas, esta masa se va a adherir, ¿eh? Vamos presionando bien, ahí, porque lo que necesitamos es apenas una sospechita, tampoco queremos que se impregne, solamente hace un poquito. Vamos a poner un detalle acá. Un detalle. Ahí va. Nuestros choricitos ya van tomando sabor. Ahí va. Voy a poner un poquito más por el estilo. Vamos a mezclar, no pasa nada. Igual es antiadherente. Ahí está. Vamos a ir friendo de alguna manera, pero con poco aceite, ahí a buena temperatura. Ahí está. Vamos a darle la vuelta. Voy a hacer otra, ¿eh? Estas van a ser nuestras bases, nuestra tortillita. Súper ricas, súper fáciles. Y le damos a dar ese toque, sí. Un salteadito para que no se salga tanto el queso y ya lo apagamos. Y después, por supuesto, los sabores mexicanos, no puede faltar, el cilantro no puede faltar, que lo voy a ir haciendo mientras Miriam le damos tiempo a eso. o los que son los que son. Acá. Vamos a ponerlo acá. Voy a poner acá. Ahí está. Vamos a picar un poquito de cebolla. Ah, y tengo pateochi, porque ese va a ser nuestra preparación para ponerlo sobre la tortilla primero, esa cremosidad de nuestro pateochi. Luego vamos a ponerle todo este fresco de cilantro, tomate fresco, cebollita, cebollita morada, puede ser la blanca también, pero la cebollita morada cruda es mucho más suave, más agradable y por supuesto que vos podés cambiar los sabores a tu conveniencia y a tu predilección. Esto lo voy a retirar. Muy bien. Ahí está. Vamos con un poquito de esta cebollita. ¿Tiene un poco de color? Está bien ahí. Está bien ahí, ¿no? Un poquito de color, sí, de otro lado, ya está. Le damos la vuelta. Sí, eso. Ahí. Ahí va, ¿eh? Ay, qué rico. Ya me dan ganas de probar, ¿eh? Tentador. Vamos con el tomatito fresco también. Vamos a unos cubitos de tomate, cilantro, limón, no puede faltar también, limón, jugo de limón y la lechuga, bien fresquito va a ser el contraste de esta preparación. Sí, ese ya podés apagar, mirá. Ahí está, el choricito. Ahí está, ¿eh? Esto es una minuta, por eso digo que lo pueden preparar esta misma noche y hacer algo diferente si ahí nos quedamos en casa, hay peli, tenemos invitados, podemos salir al patio si el clima lo permite y bueno, disfrutar de una receta muy rendidora porque con un poquito de preparación, con poquitos ingredientes van a tener unas cuantas tortillitas para compartir, ¿eh? Ahí va. Voy a picar cilantro, pero al que no le gusta no le pone, a mí me encanta. Al principio parecería que si no estamos acostumbrados cuesta, pero una vez que te acostumbras creo que uno se vuelve como adicto a esto, para la sopa, ¿verdad, Miriam? Es tan fresco el cilantro. Ahí está. Cilantro un poquito es rico, un poquito mucho para los que nos gusta. Ahí está. Vamos a poner sal, un toque de pimienta y vamos a poner un chorrito de limón. Vamos a dejarlo listo a esta preparación para armar nuestras tortillas. Ahí va. Chorrito de limón va a contrastar muy bien con la cremosidad del paté, con todo lo que estamos proponiendo, ¿eh? Voy a juntar esto acá. Ahí está. Haciendo un poquito más. Y ahora me resta solamente, bueno, y ya estamos, ya vamos emplatando. Me resta solamente cortar la lechuga para también esté presente en nuestras tortillas. Miren qué fácil. Tenemos los ingredientes en casa y armamos a su gusto. Es más, pueden tener así todos los ingredientes y que cada uno arme con lo que les gusta, ¿eh? Tener varias propuestas, pueden tener fiambres, pueden tener carne molida. Ahí está. Muy bien. Voy a limpiar un poquito la mesada para hacer prolijitos y ya nos ponemos a emplatar. ¿Qué les parece? ¿Te hice trabajar, Miriam? No, me encanta. De verdad. Bueno, voy buscando un plato de presentación. A ver. Este puede ser. O si no, después lo cambiamos. Y vamos a ir armando nosotros nuestra preparación. ¿Me voy a robarte una? Sí. ¿Vos? Ahí está. Acá. Miren. Ponemos. Ponemos, ponemos un poquito de paté. Paté oche que es una delicia. Es la envidia de muchos fabricantes porque realmente no se puede igualar, ¿eh? Ahí está. así. Ahora ponemos un poquito de lechuga bien fresquita. Ahí va. Vamos a poner nuestros choricitos con queso. Ahí va. Abundante, así, tibio, va a quedar súper bien. ¿Ven? Miren cómo el quesito se pega. También hay chorizo con queso picante, así que los amantes del picante pueden tener la opción de choricito picante. Y ahora sí, vamos con la preparación bien fresquita de esta ensaladita, bien con sabor mexicano por arriba. ¿Hago más? Tenemos dos. ¿Tres más? Sí, yo creo que no, ya está bien, ya está bien, miren, ya está bien. Porque estamos cortitos de tiempo me parece que ya está bien. Ahí está, ¿eh? Vamos a poner un poquito más de nuestro producto por arriba. Porque ya lo calenten. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Uh, me olvidé de pasar con la niña. ¿Les gustó esta propuesta? ¿Les parece interesante? ¿Les parece buena? ¿Eh? Nosotros nos quedamos haciendo un poquito más con Miriam. Le damos tiempo también a nuestras milanesas que están en el horno y emplatamos. ¿Les parece? Ordenamos todo y los esperamos como Dios manda aquí en Cocina Rica. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta y sí, ya pusimos todo en orden. Aquí están estas milanesas recién salidas del horno. Tienen una pinta. Sí. Se ve la carne del pollo tan apetitosa. Bien tierna. Crocantes por fuera, tiernas por dentro con todo el sabor de la célega. Mirá, impresionante. Yo lo voy a hacer, Miriam. Lo voy a hacer porque le va a encantar. A mi nieto le va a encantar. Y aparte bastante, súper, súper light. Y bueno, las tortillitas mexicanas que bueno, ahora vamos a pasar a dar las recetas para que puedan tomar nota de estas dos recetas para que lo pongan en práctica. Milanesas de pollo y acelga. Los ingredientes son 500 gramos de pechuga de pollo pechugón, 200 gramos de acelga, con 30 gramos de queso rallado, una cucharadita de condimento para pollo, dos cucharadas de aceite de oliva, un huevo batido si hiciera falta, una taza de cereal sin azúcar, 100 gramos de harina de almendras, media cucharadita de orégano seco, rocío vegetal cantidad necesaria y sal a gusto. Así es, para esta receta lo que necesitamos. Sí, para estas tostadas mexicanas con paté y chorizos con queso, vamos a necesitar 8 discos de masa para empanadas, 50 gramos de harina de maíz, un paté de hígado ochi, 4 chorizos de queso ochi, lechuga repollada cantidad necesaria, un tomate, medio mazo de cilantro, jugo de limón a gusto, sal y pimienta a gusto y una cebolla morada. Ahí está, completita la receta. Sabores mexicanos, sabores bien frescos que contrastan con lo potente del chorizo con queso y el paté que hace una cosa bien cremosa. Bueno, es una de las ideas, esperemos que lo pongan en práctica y nosotros nos lo pedimos. Se crean, siento que es súper fácil. Esta noche, esta noche se lo, mandan las fotos. Gracias, gracias por la compañía de todos los días, gracias Miriam. Gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. y nos vemos en la próxima edición. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!